Los partidos políticos han reunido a sus órganos de dirección nacionales. Es el primer encuentro tras el anuncio de elecciones generales anticipadas. El objetivo es cerrar listas y diseñar la estrategia electoral y de pre-campaña. Noemí San Juan. Sí, el secretario de organización del Partido Socialista dice que su partido no está preocupado y que acuden al 28 de abril con un proyecto autónomo. Su objetivo es conformar un gobierno nítidamente socialista frente al tripartito que dice que buscan desde la derecha. Pablo Casado se felicita porque dice que su partido ha derrocado al Ejecutivo porque les pillaron negociando con los independentistas. Dicen que si ganan las próximas elecciones pondrán a los separatistas en su sitio y pararán el golpe de Estado. Desde Podemos dicen que buscan objetivos para mejorar la vida de las personas como por ejemplo propiciar que la banca devuelva a los españoles el dinero robado. Y Ciudadanos dicen que el objetivo es echar a Pedro Sánchez. Por eso dicen que no pactarán con él ni con el Partido Socialista. Cuando no estamos de acuerdo crispamos. Y quiero decir algo sobre esto. Lo moderado es hacer que se cumpla la ley. Lo moderado es hacer que se cumpla la Constitución. Lo moderado es no sostener vivo el chantaje ni llamarlo diálogo. Porque quien ama el diálogo defiende la Constitución. Nos acaban de tirar para atrás unos presupuestos generales del Estado y no nos ha hecho ninguna gracia. Pero que alguien pese a ello siga con esa cantinela abrazado de la extrema derecha. En fin, ya empieza a ser patético. Hay que defender un proyecto de país que está basado no solamente en el diálogo y en desescalar los conflictos territoriales, como bien saben que es nuestra apuesta, sino también en poner en el centro del debate los derechos sociales. El hecho de que se haya intentado romper el país y que pocos meses después el presidente del gobierno de España haya pactado con los que han intentado romper el país son fundamentales para poder comprender en qué marco se producen estas elecciones.